Que lleva el brazalete de capitán, se le va la pinza, está a punto de empezar el encuentro, pasea por el césped y de repente se da cuerda, se da cuenta Y dice, ¡Oy va! ¡Que soy el capitán! ¡Que me toca ir a mí! ¿No está Iniesta? ¿Sorteo de campo? Claro, Xavi está encantado, ¿dónde está Xavi? ¿Dónde está Iniesta? Árbitro, perdóneme, que es que no me he acordado que llevaba yo el brazalete Dice, Juanfran, monstruo, discúlpame que no te quiero hacer un menosprecio, se me ha olvidado El monstruo nunca me da en el brazalete Fíjate, fíjate, luego ya el sorteo de saque y de campo, pero curiosa la imagen, mira, 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 que soy el capitán Dos caras tuvo Messi, la buena, los goles, la mala, el fallo del penalti